Mujeres, estáis ya... Digamos que antes había una especie de tabú, yo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no había mujeres haciendo humor. Hace 15 años era cosa muy rara. Había gente, claro, pero muy rara. Hombre, ahora ha llegado una ola grandiosa. Y sin precedentes, prácticamente. Yo es que no tuve muy claro que iba para hacer... O sea, yo sabía que iba a ser cómica desde los 20 años. O sea, pensé que iba así. Yo sabía que iba a ser mujer. Eso lo tenía. No, si sigo pensando que soy un hombre. ¿Vosotros creéis que este oficio era más de hombres o que en proporción...? Hay muchas teorías. Cuando dicen, no hay tantas cómicas buenas, por ejemplo, es algo que se dice, ¿no? No hay tantas cómicas buenas. Igual es por la proporción, porque es verdad que hay muchas... Pero yo no hay muchas teorías, pero pasa con todo que se había vedado a la mujer en este caso. En el ámbito íntimo, en un ámbito privado, yo siempre he pensado que las mujeres son más graciosas que los tíos. Yo no me he encontrado con casos que sí que sé que se han encontrado otras compañeras de no poder actuar en locales porque el dueño ha dicho que no actúan mujeres. Porque las tías no son graciosas. A mí me ha pasado eso, pero a posteriori. O sea, de actuar y después decir, no volváis, que no sois graciosos. Eso me ha pasado... Pero después, o sea, antes no, coño, no me lo digas antes, déjame... Pues a las tías sí que se nos ha dado. Bueno, a mí en concreto no, pero sé de muchas que se les ha dado que no han podido ni ir a hacer su humor porque al dueño le parecía que las tías en general no son graciosas. ¿Vosotros creéis que la comedia tiene género? Yo creo que no tiene género. Yo, hombre, tiene puntos de vista. Tiene puntos de vista eso. Yo creo que eso es injusto. Nosotros no nos sentimos como que estamos representando a todos los hombres cada vez que nos subimos a un escenario. Entonces es injusto que una cómica tenga esa responsabilidad ridícula. A mí me parece que el humor no tiene género para nada. O sea, es como ser bisexual, ¿no? ¿Por qué te vas a conformar con hombres y pudiendo follártelo todo? Escúchame. Yo creo que el humorista siempre hace un poco, exagera un poco y se autorridiculiza un poquito. A ver qué os parece. El humor, el cómico. El cómico hombre-mujer, que sea, se ridiculiza un poquito. Siempre es un poco exagerado. Hace inflexiones, horror, pone caras, lo que sea. O sea, hace algo que se un poco... Y eso no es la sociedad, es mi teoría, no estaba dispuesto a admitir que lo hiciera una mujer. Estoy compartiendo piso con dos amigas y mola mucho porque compartimos los gastos de todos esos staffs de la regla. Mola porque nos ahorramos un montón de pasta, pero tenemos tampones como para secar el canal de la mancha. De la mancha. Yo consigo subversivo, pues quizá otras cosas. Y sin embargo, sí se puede considerar que ahora mismo una cómica, hablando de su vida, está haciendo algo subversivo. Hablando sin filtro, o sea, esto me parece gracioso, voy a contarlo, de esto que me pasó otro día. ¿Sabéis cuándo os baja la regla? Ya has hecho algo subversivo. Nosotras ahora somos como los punky. Oye, ¿no os parece raro? Que habiendo tantas mujeres multiorgásmicas y tan poquitos hombres multiorgásmicos, ¿aún exista como esa idea general de que a ellos el sexo les gusta más? Ahora con todo esto del Me Too, de la cuarta ola, el tema del feminismo, pues de alguna manera no dejamos de ser una moda. A mí esto me da un poco de cosa decirlo, pero es una moda. Cosa nuestra es que la moda se convierta en tendencia y de tendencia se quede. Bueno, primero asumimos que aquí solo nos conoces tú, partimos de esa base. Entonces hemos grabado un vídeo de nuestro trabajo, en qué consiste ser guionista leitmotiv, cómo es una semana de nuestra vida. En principio puede ser una moda, pero a nosotras ya nos han abierto una puerta y hemos entrado. Estamos dentro de los equipos de guión, estamos dentro de las programaciones de comedia. Yo es que siempre he considerado que el humor es universal. El humor no corresponde a hombres o a mujeres. ¿Haces gracia? Genial. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si eres hombre, mujer, niño, ahora que ya sabes que para petarlo aquí en Movistar hay que llevar cositas dentro, métetelo. No me lo voy a meter. O sea, guay todo, pero no. No, como quieras, pues entonces te lo meteré yo. Que no me vas a meter tú nada, hombre. Que no, vamos. Que no me metes nada. Anda, que sí, que te lo meto bien. Que no, que me dejes en paz. He crecido rodeada de comedia y de humor por todas partes, entonces no me ha parecido raro. Sí que han tardado un poquito también en que haya esa igualdad, por lo menos en número. Y me encantan Tais Villas y Susi Caramelo y Basoriano. No porque hagan humor desde su punto de vista, sino porque hacen humor. Y punto. En cero. De Movistar Plus.